Estamos llegando prácticamente a final de año y para mí es de esos momentos en que es súper importante pensar qué es lo más importante en la vida. Y en este vídeo voy a compartirte justamente lo que para mí es lo más importante en la vida, que igual es diferente para ti, pero para mí se resume en una palabra, que es libertad. Y voy a hablarte de ocho situaciones en las que te puedes encontrar encarcelado o en el que puedes obtener libertad. Y obviamente hablaré sobre todo de negocios, pero también de la vida, porque la libertad al final se mezcla totalmente los negocios con la vida y creo que es una cosa que no podemos poner un límite, dónde empieza el negocio, dónde empieza la vida personal, porque al final el negocio desborda a la vida personal y la vida personal desborda al negocio. Una cosa está afectada por otra. Por cierto, un momento, si estás interesado en emprender, he hecho una colección de 21 libros que te ayudarán a emprender online. Te dejaré aquí en la descripción el enlace para que lo puedas descargar y así sabes por dónde empezar a estudiar para tener tu propio negocio online. Como verás, en estas ocho situaciones que te puedes encontrar, que seguramente te encuentras ahora mismo, hay siempre una salida, hay siempre una manera de salir de ahí. Y yo en mi vida he caído en todas estas trampas o prisiones que te voy a hablar y de algunas de ellas he salido, algunas he vuelto a entrar. Y no es nunca algo dinámico, hay estático, sino que es justamente algo dinámico que evoluciona, que cambia con el tiempo y que es súper importante tener los ojos bien puestos, la mente bien concentrada para no estar cayendo en estas trampas. La primera, que esa por suerte sí que la he dejado hace tiempo, pero que en el pasado había vivido de eso, es tener un trabajo que no te gusta, que no te motiva. Yo pienso que cuando era adolescente, digamos, hacia los 18 años, 20 años, estaba buscando trabajo y cualquier cosa que me daba algo de dinero, que me daba libertad, yo la cogía. ¿Por qué? Porque pensaba que para ser libre tenía que ser independiente. Y estuve cargando camiones, trabajando de camarero, haciendo trabajos muy duros, limpiando moquetas de pintores que pintaban casas y que después de pintar la casa yo tenía que limpiar la moqueta sucia de pintura. Estoy en París cuando estuve estudiando en París y la verdad es que fue un momento muy duro a nivel laboral porque para mí tener libertad significaba tener los mínimos recursos para no depender de mi familia, para poder estudiar lo que yo quería, para tener una casa. Y sí, tenía esa libertad, digamos, de poder tener una vida independiente, pero era gracias a la esclavitud de tener un trabajo que no me gustaba. Y no uno, sino muchos trabajos que no me gustaban que estaba haciendo para poder, digamos, obtener esa libertad. Para mí la salida de ahí es encontrar un trabajo que realmente está unido con tu propósito, con lo que te apasiona, con lo que quieres hacer. Un trabajo o una forma de vivir en la que tú sientas que estás aportando al mundo lo que estás haciendo, lo que tú estás diseñado para hacer. Y esa es una primera transición. Si tú estás en un trabajo que no te gusta, pues sería bueno que encontraras qué es lo que realmente te mueve, qué es lo que quieres hacer. Y hoy en día hay muchas posibilidades de montar un negocio basado en una pasión, basado en un interés. Y no siempre lo de vivir de tu pasión no siempre encaja. O sea, no todas las pasiones son monetizables. Hay cosas que es mejor que sigan siendo una pasión, que incluso si fueran un negocio quizás dejarían de tener sentido. Pero sí que es importante que encuentres un poquito de esa unión y que encuentres que tu tiempo de trabajo te sea algo enriquecedor. Y eso no quiere decir montar tu negocio. Eso puede ser trabajar para cualquier proyecto, encontrar cualquier trabajo. Hay personas que encuentran esa realización siendo taxistas, porque les gusta hablar con las personas, comunicarse y, hostia, les encanta eso. Genial, perfecto. Muy bien, lo que sea, pero que a ti te guste. Para mí ese es un primer grado de libertad. Tener que el trabajo, que tu tiempo laboral, que son muchas horas al final del día, pues estén realmente unidas a algo que te apasiona. El segundo punto. A veces, para encontrar algo que nos apasiona, lo que hacemos es montar nuestro propio negocio. Yo creo que es una cosa genial. Yo siempre he montado mis negocios, digamos, cuando hacía esos trabajos asquerosos que te decías antes. También he intentado montar mis negocios y me acuerdo que estuve montando bares, intentando hacer de fotografía, un montón de cosas en esa época para poder yo tener mi propio negocio. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando tú montas tu propio negocio y eso quizás tú también te has encontrado o sabes de gente que está ahí, lo que acabas haciendo es atrapándote, teniendo como un autoempleo, pero a veces estás incluso mal pagado porque no consigues que ese negocio funcione y estás atrapadísimo en un trabajo que igual es tu propio negocio, pero que te está atrapando, que no eres realmente empresario, sino que lo que eres es un autoempleado y puede estar bien. De hecho, hay personas que es fantástico que pasen, o igual tú estás en una situación que tienes un trabajo que no te gusta y que puedes pasar a un autoempleo que realmente te gusta y te motive. Pero cuidado, que eso puede ser también una trampa, que ese autoempleo puede atraparte y puede convertirse en tu siguiente prisión. Y a veces, cuando hacemos esta parte de mirar a empresario, que sería un poquito la salida de estar autoempleado, que un autoempleado lo que está haciendo es que es parte total de ese mecanismo para producir lo que vende su empresa. O sea, realmente puede estar bien, con freelance, etc. Pero a veces la salida de ahí es ir más a una visión empresarial. Entonces, entender que tú eres una cosa y tu negocio es otra cosa. Y entonces, tú lo que haces es trabajar para que ese negocio funcione, genere riqueza y puedas, pues, tú vivir de ese negocio que tienes. ¿Qué pasa? Que la tercera de las prisiones que te puedes encontrar es cuando, para ser empresario y gestionar tu propio negocio, acabas haciendo, no uno, no es un autoempleo, es que haces de hombre orquesta y estás haciendo un montón de diferentes actividades dentro de tu negocio y es como si intentas mantenerlo todo tú solo y haciendo un montón de roles diferentes, pero te conviertes en una persona que tiene que tener la mente en mil cosas. Y esta prisión, por ejemplo, yo en momentos me encuentro en ella. Y digo ahora mismo, o sea, hay momentos que en mi propio negocio tengo que estar en demasiadas cosas. Ahora mismo estoy grabando, pero esta mañana estaba en reuniones del equipo, etc. Y esa puede ser también una prisión y la salida de ahí es que el negocio funcione, que tengas un equipo que esté organizado. Yo ahí, por ejemplo, si soy muy sincero, estoy allí a mitad. En momentos el negocio funciona, todo rueda, hay muchas partes del negocio que yo ni miro, que lo gestiona totalmente el equipo, y hay momentos en que tengo que estar ahí entrando en muchas diferentes partes del negocio. Creo que la parte de ser empresario siempre tiene un poco de eso. Y es muy fácil que si tú tienes un negocio haya momentos en que tengas que entrar. Lo bueno es que tengas un equilibrio en este sentido, que hay momentos que tienes que entrar, pero que tengas también el equipo y partes del negocio que ya están totalmente controladas y sistematizadas y que funcionan solo. Entonces, la salida del hombre orquestra o la mujer orquestra es tener un negocio bien estructurado, bien organizado, que tu equipo funcione, haga reuniones, se autoorganice. Y eso no siempre es fácil, a veces se desmonta alguna parte y ahí tienes que entrar, pero es como mínimo ese es el objetivo de la salida. Luego, otra de las prisiones y esa es una prisión que muchas de las personas que ayudo caen en esa prisión. Y es convertirte, disculpa, seré muy directo, pero como en un mono de geria. Es decir, tu negocio depende que tú estés ahí bailando delante de la cámara. Y eso muchas personas que tenemos marca personal, yo obviamente genero contenido, tengo actividad en redes y tal, muchas veces podemos caer en eso. Es decir, que si nosotros dejamos de tener actividad en redes, compartir contenido, etc., nuestro negocio cae por completo. Por suerte, yo no estoy ahí. O sea, yo realmente, mi negocio tiene muchos, nosotros trabajamos con muchos autores, tenemos muchas líneas diferentes de negocio y la parte mía de marca personal, yo lo hago porque me gusta realmente. De hecho, durante estos dos últimos años, en muchos momentos, me he planteado directamente cerrar y he estado meses y meses sin compartir nada en redes. Y a mí, por ejemplo, no me gusta compartir mi vida privada ahí cada día en stories. No lo hago. Cuando, si ves un story donde lo hago, es porque me apetece o a veces porque mi pareja Olga coge el móvil y comparte algo incluso en mis redes. Pero realmente, mi negocio no depende de mi marca personal. En el pasado, sí, ha habido momentos en que sí, pero ahora no. Hemos diversificado, hemos trabajado con varios autores, trabajamos actualmente con bastantes autores y tenemos, de hecho, ahora vamos a lanzar un proyecto de una nueva marca que verás a principio de año que se llama Weback y bueno, mi negocio, por suerte, no depende de eso. Pero muchas personas sí. Es como si tú dejas de bailar frente a la cámara, si dejas de ser ese mono de feria, tu negocio cae. ¿Y cómo podemos salir de ahí? Pues estructurando un negocio con diferentes fuentes o formas en que incluso si está tu marca, pero no eres tú el que lo gestiona, sino que realmente el equipo y entender que eres, al final, propietario del negocio y que ese negocio es lo que te tiene que dar esa libertad y no una esclavitud de depender de estar ahí frente a las cámaras. Luego, la quinta, que sería el estar haciendo dentro de tu actividad, ya sea delante de la cámara, detrás de la cámara, en la gestión de tu negocio, lo que sea, estar haciendo tareas que no te gustan, que tú no estás diseñado para ellas. Cada uno de nosotros tenemos unas habilidades. De hecho, hay un test que a mí me gusta mucho que es de StrengthsFinder que busca y analiza todas las fortalezas que tienes y tú deberías estar trabajando en lo que son las tres, cuatro, cinco fortalezas principales y no enfocado en las cosas que haces mediocre o que haces mal, literalmente. Y eso yo lo trabajo a través de la zona de genialidad. Es un proceso que te enseño en mis programas o te enseñaba en mis programas donde lo que hacemos es que analizamos cuáles son las tareas que haces. De estas tareas, cuáles son las que no haces bien, las que no te gustan incluso, las que haces bien pero no te gustan y las que haces bien y te gustan. Esa sería la zona de genialidad. Lo que tú haces de forma fantástica y además disfrutas mucho haciéndolo. Y tus tareas, tu tiempo debería estar basado en eso, a poder ser el 100% y si no, pues el 80, el 90, todo el máximo que puedas. Y eso me parece muy muy importante que no solo tu negocio te apasione, no solo tu negocio no dependa de ti, de tu imagen, de estar ahí bailando frente a la cámara, sino que además lo que hagas sea lo que verdaderamente tú sientes que te gusta y además donde aportas más valor, donde estás cumpliendo de alguna manera tu propósito, que antes habíamos empezado con eso. Luego, el punto número 6, la esclavitud número 6 o el problema número 6 que te puedes encontrar en este camino. Y eso es curioso porque a veces desde fuera estos problemas no se ven y a veces yo, personas que he ayudado, que tienen mucho éxito y que por fuera parece como alguien brillante, ostras, quiero ser como él, pero a veces cuando tu negocio crece demasiado puedes encontrarte con la esclavitud del crecimiento exponencial de tu negocio y que no vaya acompañado con tu propósito, tu zona de genialidad, lo que realmente te gusta, sino que tu negocio está creciendo mucho y lo que te encuentras es ahí teniendo que luchar para mantener ese crecimiento. Y eso yo, por ejemplo, me lo he encontrado. O sea, nosotros durante la pandemia esta que ha habido el negocio empezó a crecer más y más gente, más mandos intermedios, otros directores, no sé qué, y fue una auténtica locura y ese crecimiento y además lo he visto en muchos compañeros de profesión que han crecido mucho y eso se ha convertido en un problema para muchos, para mí lo ha sido en el pasado y luego desmontar, reducir, es doloroso de alguna manera, porque te encanta crecer, es divertido, oye, se une más gente al equipo, más no sé qué, pero luego tener que reducir no es algo agradable y eso a veces hay que hacerlo para recuperar también esa libertad. Luego, séptimo, mi negocio factura, mi negocio funciona, pero no siempre estar facturando y estar vendiendo supone tener más libertad. Para tener más libertad necesitamos que eso se convierta en una libertad personal, en tiempo, también en dinero, en beneficios y no es lo mismo que tu negocio te esté dando los beneficios para aumentar tu libertad o que tu negocio simplemente esté facturando, funcionando, pero al final tú estás trabajando y siendo parte de ese negocio sin tener esa libertad y eso me parece importante que estudies y analices bien tu negocio para que genere beneficios y si esto no pasa que en momentos a mí no ha pasado de verdad que no, pues hay que reestructurar, hay que trabajar para que un negocio tenga beneficios, no puede ser un negocio que no tenga beneficios. Y luego, el octavo, que para mí también es muy importante y es quizás una visión que puedes tener a medio largo término y que por suerte de alguna manera yo con los años pues he ido realmente obteniendo esa libertad que es generar realmente un patrimonio, o sea, porque una cosa es tener un negocio, una actividad que te va dando en el día a día digamos los recursos que necesitas, pero otra cosa es generar un patrimonio, que el negocio sea un patrimonio y que además el negocio que haya generado ingresos que haya sido capaz de separarlos, de invertirlos, aprender a invertirlos bien que ahora por cierto es un momento difícil porque las bolsas todo caen, pero se puede hacer bien para que a largo término incluso en bajada de Brasil luego las cosas vuelven a subir y puedas tener la libertad financiera simplemente con los recursos que tú has generado y eso históricamente por ejemplo la bolsa que sería una manera de verlo, es un resumen de la actividad empresarial en el mundo, cuando hablamos de acciones o sea, si coges fondos índice lo que hacen es que tienen un movimiento de la bolsa general y la media si coges grandes periodos si coges en los dos últimos años no, por ejemplo, pero si coges grandes periodos la media es un crecimiento de un 10% anual entonces si tú tienes un patrimonio que puedes vivir con ese 10% tienes libertad financiera o si tienes un negocio que funciona y que da beneficios también tienes libertad financiera ¿qué pasa? que un negocio genera capital pero es un activo menos sólido tienes que gestionarlo en cambio pues inversiones como puede ser inversión en bolsa inversión inmobiliaria etcétera es más un patrimonio un negocio para mí es un patrimonio pero es más un activo que tienes que gestionar en general si tienes un negocio muy grande y tú ya no estás en nada en la operativa entonces sí que puedes ser más un activo pero incluso así el mercado cambia mucho en el mundo de los negocios y eso puede también bajar por lo tanto cuando has generado patrimonio y beneficios con tu propio negocio llega el momento de saber invertir y yo he ayudado a muchas personas a crecer en sus negocios personas que he mentorizado y a generar grandes facturaciones y grandes beneficios pero a veces y eso mira que insisto con las personas que me entorizo pero cuesta mucho entender que tienes que sacar esos beneficios de tu negocio y tienes que aprender a invertirlos y eso me parece fundamental y he visto personas que han facturado mucho y no han sabido hacer eso no han sabido han reinvertido todo el negocio y luego cuando tienen problemas te das cuenta de que has estado trabajando para un crecimiento que luego no se ha convertido en un patrimonio personal y por lo tanto no tienes libertad financiera y la libertad financiera se obtiene cuando eres capaz de generar pero también de poder invertir reinvertir y montarte una vida estable a través de tu propio patrimonio más allá de tus activos como sería el negocio bueno son ocho prisiones que te puedes encontrar y hechas libertades y quería entrar un poquito así más en detalle porque creo que es un momento en este final de año el momento de marcarte realmente objetivos por ejemplo ¿qué es importante para ti? si tuvieras que decirme una palabra para mí es libertad te diría déjame en los comentarios cuál sería tu palabra lo que te mueve lo que de verdad te une tu actividad tu pasión una vez tienes esto claro cómo puedes avanzar hacia esa palabra hacia ese concepto hacia esa experiencia que es verdaderamente importante si quieres tener en este caso libertad pues ¿qué tienes que hacer este año estos primeros meses para avanzar hacia ese camino? nada más te dejo por aquí un vídeo para que puedas seguir este camino